Muy buenos días, República Dominicana. Hola, Santo Domingo. Gracias por estar en Mañana en Casa TV. Como siempre, nos vamos a los eventos más importantes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este evento, desde el año 2008, creó el premio Dominicana Moda International Fashion Award para reconocer talentos dominicanos de la industria destacados en el exterior. Empezó con el diseñador Zuli Oneli y a él le siguieron los modelos dominicanos Arlenis Sosa, Austria-Joa Rose Cordero, Omaria Matos y María Eugenia Rivera. Este año, como caso excepcional, se reconocerán no uno, sino dos talentos del modelo. Quiero llamar a Mirka Morales, la directora general de Dominicana Moda, para que entregue este reconocimiento del Dominicana Moda International Fashion Award al modelo Francisco de la industria de la industria. Gracias. Today's International Fashion Award es para el modelo Hizaoze Quito, oriunda de San Isidro, ha sido la única Dominicana en clasificar el grandioso concurso de modelos Elite Model Loop International en Shanghai, China, en el año 2012. En representación de Isao Nicrito, quien se encuentra en la ciudad de New York haciendo una importante campaña, quiero llamar a Sandro Guzmán, su descubridor y director. Bueno, la verdad es que estoy súper emocionado y quiero primero agradecer a Dios en nombre de Isao y en nombre mío porque es nuestro motor de vida y nuestra cuatro urmas del estriario. Compartirlo con la ley, Rose, Rosa Goya, Alicenam y todas las comunicanas que están acompañando. Gracias. 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 Presidente. Gracias. se ha convertido en un referente obligatorio cuando de producción textil confección se trata. Su gran desarrollo, la ventana de la innovación y la responsabilidad social corporativa supera la referencia regional para insertarse dentro de la industria global. Entregan el reconocimiento Mirka Morales y Fidel López y lo recibe el señor Fernando Pérez. Gracias. Gracias. Gracias por su suerte. Cuenten con el poema y todos sus empleados que le daremos el soporte y el ánimo y la pasión que este tipo de eventos requiere. Muchas gracias. Y yo voy a permitir a Mirka que sea ella quien diga a quién le vamos a crear esta revolución. Ha sido nueve años de trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y recordamos ese 2006 cuando llegamos aquí al hotel con tres angelitos indefensos y nos encontramos con nuestro ángel guardián y le dijimos, señor César. ¿Qué usted cree? Dice, formidable, esto ha sido lo mejor. El embajador arregló las puertas a este proyecto. Dice eso muy bien. Y hoy nosotros queremos reconocer al señor César por ese amor, por ese cariño, por esa visión, por ese apoyo que le ha puesto a Dominicana Muda en estos bebé años. Y por decirnos que sí a todas las locuras que nosotros siempre nos enfrentamos. Gracias, señor César. Bueno, lo que quiero decir es que no soy yo, es una compañía, es un invitado a Térez, es un embajador, que, bueno, pues entre todos decidimos que era un proyecto que teníamos que apoyar, lo apoyábamos hace muchos años. Y decirles que para nosotros es un honor, que será nuestro hotel, que ha sido una tradición de eventos muy especiales, y creo que Dominicana Muda, poseemos también nuestro rango de arena gracias a esta marca país. Y me han presentado por ser muy fuerte, muchas gracias por estar aquí y que sea con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, ahora esto que les voy a decir a continuación es algo que surgió, no en el último momento, pero sí porque lo tenía de manera de sorpresa. Y es que yo quiero llamar a la señora Cecilia Niemes. Gracias, señor César. por miles de turistas al año tres seres fantásticos Mirka, Leo Fidel y el señor McKinney que está por ahí son personas que realmente deben en alto el nombre de Dominicana en el mundo y esto va a ser reconocido a la vida de un artista es un enigma aún más profundo no sé por qué pero en algunas épocas del año y sobre todo cuando viene Dominicana Mola comienzo a recordar y a mirar mi vida en el hospital ustedes conocen mi lado irreverente repentista pero tal vez no sepan que a veces me sumerejo en estado de reflexión y miro hacia atrás hacia adentro y hacia adelante tratando de entender la próxima jugada que tiene preparada el destino gracias chau ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!